Música Queridos hermanos, al iniciar nuestra tercera domínica del Adviento, la Iglesia nos sigue invitando a que preparemos nuestro corazón para la venida de Jesús. El Adviento es precisamente la preparación del corazón, la preparación espiritual para que Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy el profeta Isaías nos describe la misión para la cual Dios lo unge, anunciar la buena nueva a los pobres, curar a los de corazón quebrantado, y es la misma misión que recibirá Cristo y también la misma misión que recibiremos todos los bautizados. Desde el día de nuestro bautismo, esa es nuestra misión, anunciar la buena nueva del reino. Me alegro en el Señor con toda el alma, dice el profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma. Durante todos estos domingos hemos estado escuchando al profeta Isaías, que anuncia las venidas de Cristo, desde el primer domingo hace 15 días, sobre todo la venida última, pero hoy ya anuncia también la venida histórica, su perfecta encarnación. Por eso a esta domínica se le conoce como la domínica Gaudete. Gócense, alegrense. Ya está cerca la venida del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma, dice el profeta. San Pablo, en la segunda lectura, exhorta a su comunidad, y también a nosotros, que escuchamos la palabra de Dios por boca del apóstol, a mantener la alegría, a elevar himnos de acción de gracias, a no apagar el fuego del espíritu, y a mantenerse irreprochables hasta la llegada de Cristo. Vivan siempre alegres, dice el apóstol. Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo. Quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz lo santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserven irreprochables hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Conservémonos, pues, dice el apóstol, conservémonos irreprochables en cuerpo y alma hasta la llegada del Señor. Y la tercera lectura que escuchamos, el Evangelio, nos describe cómo las autoridades religiosas mandan preguntar a Jesús, a Juan, mandan preguntar a Juan si es el Mesías, y él lo niega. Yo no soy el que ustedes esperan. Atrás de mí viene otro más importante que yo. Yo no soy digno de inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Él afirma, yo no soy. Su tarea es preparar al pueblo a reconocer a Jesús, quien ya está en medio de ellos. Su misión es ser el precursor, preparar sus caminos. Y por eso, cuando Jesús va al Jordán a recibir el bautismo de Juan el Bautista, pues la figura de Juan el Bautista desaparece. Para que resalte la figura de Jesucristo. Inicia su vida pública. Tiene que resaltar la figura del Mesías. Juan, pues, es objeto de una especie de interrogatorio en el Evangelio de hoy. ¿Quién eres? Le pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? La respuesta primera de Juan es un triple, no soy. Para concluir, yo soy. Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Estas preguntas pueden ir dirigidas también a nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y la respuesta de todo creyente, de todo bautizado, sería, pues yo soy alguien que se sabe amado por Dios. Yo soy alguien que descubrió y experimentó a Jesús como luz. Yo soy voz que grita, Dios te ama, endereza el camino. Yo soy alguien que está convencido que Jesús está en medio de nosotros. Yo soy testigo de la luz de Cristo. Yo soy comunicador de la esperanza cristiana. Yo soy alguien que quiere adherirse a Jesús y decirle a otros, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues en este tiempo del Adviento, queridos hermanos, que ya está terminando, hoy la cuarta domínica del Adviento, pues ya es el domingo de Navidad. veinticuatro, aunque el día de Navidad es el veinticinco, contando la jornada como la cuenta la liturgia de la iglesia, desde la tarde del día anterior, desde la caída del sol, hasta la caída del sol del día siguiente, desde las primeras vísperas, hasta las segundas vísperas, dentro de ocho días, por la tarde, que ya es parte del veinticinco, ya estaremos celebrando el misterio del nacimiento de Jesús, la ternura del niño recién nacido y recostado en el pesebre. Pues aprovechemos todavía estos días del Adviento que nos quedan. No dejemos de preguntarnos y responder quiénes somos y a qué estamos llamados. Sigamos preparando nuestro corazón, que nuestro corazón, como les he dicho en los domingos anteriores, sea un pesebre para que el niño Jesús nazca en el pesebre de nuestro corazón, nazca en el corazón de cada creyente, de cada bautizado. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando. pero en el pesebre de nuestro corazón lo salve a pensar. Gracias por ver el video.